Voy, si Julio, dale. Bueno, entonces, ya me quiero ver. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, entonces voy a crear aquí una nueva imagen. Nosotros vamos a ver el proceso porque en Centro suele cambiar un poco. Aquí le voy a poner, vea, en algunos casos no les va a aparecer, creo que aquí no sé, no sé si seguro se va a aparecer, pero en Centro es el mismo red. Al final de cuentas suele cambiar. ¿Cuánta memoria le puedo poner? 1024. Ajá. 2048. Sí, ese ponele. Creo que aguanta. ¿Usar un disco duro existente o crear uno nuevo? Crear uno nuevo, sí. ¿Lo puedo tocar en el mismo de 300 gigas? Sí, crearlo así. Bueno, ese sería image, tamaño dinámico. Sí. 300 gigas también aquí. Sí, ponele 300 gigas. Y si no, ahí vamos a ver si le ponemos el disco externo, si han dado caso. Sí. Bueno, aunque como si lo usamos así todavía no va a decir nada. Usted puede seleccionar aquí la ISO de Centro, si querés ir a buscarla ahí. Ahorita, ahorita, ahorita. Espera. Espera aquí. Bueno, el objetivo de uno es el proceso de instalación. El dividido uno. El dividido uno. Siempre acuérdense, siempre acuérdense de dejar partes de repuesto. Yo voy a mostrar ahorita la instalación de Centro, porque en este caso un interfaz un poco más diferente y es, digamos, esta versión de Centro, bien podría ser un servidor real e instalado. Se ocupa generalmente de redes o de Centro cuando se usan servidores que se aproximen más al tipo de Linux estándar para aplicaciones sociales. En los casos, también SUS, por ejemplo. Nosotros vamos a usar este. Ahorita se va a poner que no lo pueden. Si ustedes ahí le ponen que sigan, les va a probar la media. Es bueno que lo hagan cuando ustedes siguen nuevos siempre, igual que en el caso anterior. Lo único que quiero mostrarles es cómo cambia aquí. ¿Cuál es la diferencia con lo de la... con la parte de las pantallas gráficas? Para que vean que aquí se puede hacer el RAID que habíamos visto la vez pasada. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer el proceso de instalación igual que el anterior. Actuar. Y aquí les va a pedir a ustedes si me podés ayudar ahí, por favor. Porque no, no puedo mover bien. ¿Qué necesitas? Next. Siguiente. ¿Ponerle teclado en español? Porque es inglés. Es inglés. El teclado está a la otra. Dale ahí siguiente. Dejalo en inglés ahí y ponele teclado en español. Ahí buscan si es latinoamericano o ponen latinoamericano. Espera. No. Es latinoamericano, eh. Ah, ¿cuánto es? Ah, ¿cuánto es? Poner el latinoamericano y el español uno y otro. Arriba. Ah, atrás dale. Ponerle va y poner latinoamericano. Arriba está. Arriba está. Arriba está. Arriba, arriba, arriba. Arriba del español. Ahí se ve. Dale, dale, para arriba. Dale, dale, sin miedo. Ahí está allá. Va. Por favor, aquí cuando lleguemos va. Espérame. ¿Aquí qué onda? Aquí se pido raro. Dale, para arriba. Espérame. Dale, sin miedo. Espérame. Espérate que esa parte no se vea. Espérame, voy a ver si lo pongo en control. Yo miro solo la pantalla en celeste. Espérame, si es lo que estoy viendo ahorita. Es control de acá parece. Control con F. Solo control. No. 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 Dale. Dale. Y aquí que había en esta pantalla todo esto porque ahí no se. No se. Es la misma creo yo. Dale. Siguiente. Va, ahí te encontró, va. Va. Ah, pues no. Es que esta es la página para particionados. Espérame, déjame ver si puedo mojarla. Si le alicocé por fabricar data. Ah. Ahí no se esta viendo. Si quiere eso. Pero dale a anterior, por favor. Ahí te, 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 te lo que hizo es hacer la automática, eh. Va, espérame, espérame. Ahí esta. Va, espérame. Si querés le doy back mejor. Dale. Dale. Espérame que ya le encontré como es para la cosa del escape de esta cosa. Dale. Dale. Alvamos. Ahí, golpe. ¿Cómo fue que le hice aquí? Con alt, con alt. Espérame, que esta cosa ya se entra otra vez. Es control alt, creo. O solo control, pero el control es de la derecha. si eso estoy intentando hacer pero para ponerle no ya está es que es el control normal ahí está ahí si usted puede instalar en basic storage es que son los discos que tiene el server y en especial son discos así externos o puertos especiales para zumba ahorita lo vamos a instalar con basic basic ahí por en la parte de abajo te dice que era lo de customización o si no la otra lámina esperame va entonces sería basic sería le damos siguiente siguiente va ahora dale que si apply my choice apply my choice yes va esperame hoy vamos otra vez para arriba va ahí que host le vas a poner cualquier nombre no si cualquiera pero es que ahí se debería de haber permitido a la parte de canal especial yo creo que le tenés que quitar eso de apply my choice dale atrás otra vez dale otra vez más a esa sería ahí dale esta no te den opción de ponerla personalizada si bien para examinar si y dale ahí nada pero yo creo que el proceso de particionamiento es después creo yo lo dejo igual así como está si así déjenlo después vamos a hacer los instalados ahí es donde nosotros vamos a cambiar ya todo lo de todo eso ahí si querés ponerle ahorita América el salvador va a decir mira bien va América el salvador voy a marcar en el mapa si va más fácil ahí está bien si quieren pónganle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahorita para no perderlo y ese sería el que estaríamos agregando porque habría que meterse a los servidores que es para evitar cualquier tipo de inconveniente pongamos ese password y pónganle ustedes posteriormente pónganle ustedes a su usuario el password que ustedes desean bueno entonces ahí tenemos ya la parte de particionantes ahí le ponen use all space ahora ahí donde dice create custom layout vamos a usar ahorita create custom layout el último para hacer las particiones nosotros siguiente y ahí nos va a tirar ya el espacio en disco entonces primero que es lo que vamos a hacer primero no sé si ustedes tienen a la mano ahí voy a abrir yo aquí mi archivo del que estábamos viendo la vez pasada el formato que habíamos trabajado bueno quiero decir que ahora estamos aquí en clase 2 que era donde nosotros habíamos agregado el ejercicio de planificación se había hecho un ejercicio de planificación déjenme abrir aquí entonces lo primero que vamos a crear son las particiones que tienen particionado individual entonces esas serían siempre las primeras que vamos a crear porque es mucho más sencillo lo tienen ahí a la mano no sé si será que habría bueno quiero ver cuál fue el que guardé esta entonces por ejemplo yo tengo la primera que sale para la suaja entonces la suaja crea una partición en este caso ahora que la partición swap debe de ser dice aquí de 16 gigas pues le da alguien dice están la partición y hay que poner el punto de montaje suave si usted ve el tipo de falsito y dice swap pero no tiene punto de montaje pues ahí hay 16 gigas ahí le voy a poner 16 o ocupan ustedes la calculadora de bits a bytes de google para ponerle exactamente el valor si querés me permití te doy lo exacto dale calculadora de bits a bytes ¿cuál es esa? a ver si no me la puedo perdame 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 de bits a bytes para 16 gigas serían ya les digo permítanme está cargando todavía para 16 gigas sería vamos a terminar de cargar 16.248 16.248 16.248 16.248 ¿qué dice? 16.248 18.248 va vale ahí aceptar vale ahí sería fix el cipher entonces ahí ustedes también incluso lo pueden marcar si quieren que la partición es primaria ahí tienen el espacio pero a la otra la siguiente es una partición que sería boot que sería de 4 gigas si ustedes se elige standard partition para elegir el método convencional esta como sería de 4 gigas y tiene puntos de montaje arriba y pone el punto de montaje 4 gigas serían quiero ver si esto hacer es crear todos los fragmentos LVM y después asociarlos a una partición, entonces vamos a necesitar que crees 3 LVM, 1, 2, 3, 4 LVM de 40 gigas, 4 de 40, physical volume y le pones el valor, serían de 40 gigas, ahí no lo muevas, solo 40 gigas, eso lo vamos a dejar y primero lo vamos a crear todos los que vamos a ocupar y luego lo vamos a asignar, ahorita solo lo vamos a crear, 40 mil, espérame Julio, va, dale, va, ok, tenés una ahí, crea otra igual, crea cuatro de esos, serían cuatro pedazos LVM, físicos, aquí, sí, todavía no vamos a crear los ball groups, ahí crea otro igual, 4, 9, 60, 1, 2, 3, 4, correcto, ¿Deba a cuánto es? Tres, faltaría uno más, va, ahí está, aló, una extendida, cabal, sí, porque uno, dos, vean, en la primaria, sí, vamos a ver a dónde está este chamaco, como contexto, supuestamente aquí, aquí vayan, cuando se cae, ¿verdad? vuelvo a marcar este, bueno, pero este instalador está mejorcito que el de Fedora, más fácil de usar, incluso, porque en el otro si, así hace bolas uno de bolada, y es un cento, es esto, que como van a instalar, un cento y tres Fedoras, creo que van a instalar, aló, aló, ¿te desconectó? sí, sí, para darle ahí, por favor, ya estoy aquí otra vez, a ver qué había pasado, va, 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 entonces ahí llevamos cuatro particiones LVM de 40 GB, de physical volume, ahora necesitamos crear dos particiones RAID también, que tienen que ser dos de 10 GB cada una, ahorita, espera, hace lo mismo, por favor, dale ahí, crear nueve, pero, esperan, esperan, ahorita, ahorita, RAID Partition sería, no es siempre RAID Partition, todavía no vamos a crear los colúmenes hasta el final, vale, vale, crear, por favor, y ahí ponerle 10 GB, 10 GB serían 10, no sé si, 10, 2, 40, vale, vale, ok, otra igual, vaya, según este documento es todo lo que tenemos, luego tenemos las partes de repuesto, porque esas las vamos a crear al final, bueno, entonces ahora, que ya hemos completado eso, vamos a crear, ¿me escuchan? sí, sí, bueno, ahora que hacemos eso, vamos a crear ya los volúmenes, el primero es uno de 40 para pleja, entonces dale crear, y ahí dale volumen, 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 dale ahí, y dale crear, sí, dale ahí, ahora seleccionar sobre el primero, vamos a usar el SDA 2, que sería el, el SCOSI DISC primario, unidad 2, y en la parte de abajo donde dice, dale el punto de montaje, dale A, y ahí le ponemos el punto de montaje, que sería pleca, esa vamos a ocupar pleca, y ahí le dijo ok, y el LVM, ahí todo, el volume group está bueno, ocupemos el 0, para este primero, o sea, ok, y le damos ok, y este volume group no les va a poner root mejor, así, no, bueno, si quieren ustedes, le ponen la root, dale ahí, ese, todo eso lo tienen que apuntar ustedes para no tener problema, para crear root después, déjame sacar el mouse nada más, la otra partición era para, permíteme, es para home, que íbamos a ocupar en este caso, 2 de 40 íbamos a usar para home, entonces tenés que seleccionar un volume, dale ahí crear, y ahí marcar, espérame, no me ha dejado, espérame, dale, está, pero, porque lo ha creado, espérame, estoy viendo que no me deja, se le cayó otra vez, la conexión, no, pero, no, porque escuché ahí, dale vos, que yo creo que vos tenés el mouse ahorita, no sé, no, no, bueno, yo lo tengo aquí, pero vamos a ver, dale vos, que vos si te va a funcionar, ya vas a ver, no te deja, no, y no va al escape, para que cierres la ventana, como que ha quedado capturado, si, espérame, va a darle ahí, y dale crear, que sería el otro volumen, vamos a ocupar el lección, que eran 2 particiones de 40, las que habíamos hecho, espérame, que aquí como que es el que quedó trabado, es la máquina virtual, quizá vos, espérame, vamos a ver que hacemos, si, porque no deja, no sé, más o menos como el proceso tienen alguna pregunta, lo que vamos haciendo es ir adicionando, tener todos los LVM, lo mismo con el RAID, después ustedes van y le ponen el punto de montaje, si, como que se, no, si querés, voy a cerrar la sesión, a ver si es por el, por el envío, es posible, y lo, ah, ahí lo cerré, dale ahorita, ahorita, a ver si te vea, para ahorita, incluso, es que como que es, espérame, vamos a ver al tab, yo no sé para qué le tendría que dar, me gusta, pero bueno, como que le voy a... Espérame, tal vez que va a siento que como que... Pues sí, ya me está, por lo menos ya me está respondiendo esta onda, ¿eh? Bueno, el objetivo no es tanto ofensa por reino instalado, porque al final ya no lo vamos a ocupar, el de las máquinas virtuales, solo ver el proceso, no sé si con el proceso ese de la interfase de creación de los LVM, y los RAID tienen alguna pregunta, la idea sería crear primero todos los volúmenes que se van a usar físicos, y luego empiezan ya a hacer el panero, si yo para una voy a ocupar dos, entonces los marcan ahí y le ponen el punto de montaje, lo mismo para el RAID, el RAID ustedes pueden seleccionar y ahí les va a dar la opción de nivel 1, aquel que vamos a ocupar para el BAC, para la partición BAC. No sé si de ahí hay alguna pregunta, porque fíjense que como el tiempo está pasando, entonces si no funciona lo de la máquina virtual, empezamos a instalar ya. Una punta para que puedas mover la ventanguita y mandarnos una pantillita como cantidad de personas. Ahorita. si, va a ser lo mismo por cuento de 300 que con el otro si, es que el instalador ese está bonito avisa ahorita es que estoy mandándoles un pantallazo y como quedaron las particiones entonces con eso ya se crean y luego viene el proceso de instalación en el proceso de instalación convencional vamos a seleccionar por lo menos la parte del servidor si no lo instalan todos no se preocupen porque después se puede hacer el proceso de instalación del CD o también lo mismo para los cambios de las configuraciones bueno, el servidor va a llevar dos etapas para la primera es la instalada que es la que estamos haciendo ahorita y la segunda es lo que reconozco como el post instalación en el post instalación lo que se hace es que ustedes vienen y ya con los settings que han llenado el cuestionario con el cliente ya le ponen la dirección IP el nombre todos esos datos se los van a poner ya al servidor entonces se hace un proceso de post instalación que requeríamos ya el otro miércoles entonces no se si ahorita hay alguna pregunta preguntas con ese proceso es un proceso realmente no es tan difícil yo lo que quería es que pudieran ver ustedes la interfase pero ahora que ya está entonces lo que haríamos en la próxima hora sería instalar por lo menos tres máquinas por grupo tienen que quedar el firewall que sería centro entonces una máquina que vamos a ocupar de firewall había que instalarle centro y dos más que quedarían con el configurador instalado entonces ustedes tienen la media ahí creo yo sería la idea de irse repartiendo instalar por grupo tres máquinas por grupo sería ustedes eligen la que ustedes tengan por ahí mira aquí el compañero ya terminó de destrabar la pantalla por si queremos hacer terminar lo que ibas a hacer vos ahorita ya funcionó si ya funcionó ahorita no solamente eso dale ahí entonces que era la otra pero me voy a tratar de conectar otra vez para poder ver el password donde los tengo pero repétenme eso y 949 aunque como que si las ventanitas emergentes del Skype son las que friegan parece algo así es el problema creo yo ajá pero no me deja a mí ahora conectarme connect to partner in view it is ready train to establish a connection esperame que ahorita agarro otro otro llave esta cosa vamos a ver ahí está no si querés queda la partición RAID pero pueden ver ahí como se crea el dispositivo va creo la partición RAID decís si va esperate aquí me tiro ya la ventana lo voy a ver otra vez vamos a ver ahí dale donde dice nada más crear partición y te va a aparecer RAID entonces ahí en la parte de abajo va esperame ahorita ya tenemos dos RAID ya creados de 10 gigas cada uno pero lo que creamos son solo volúmenes recuerda para crear el dispositivo otra vez vamos a crear y ahí que tiene que aparecer dispositivo RAID generalmente le pone el MD0 de nombre si cabal ya está en que punto de montaje va a estar eso le voy a poner nivel 1 que es RAID 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 1 EBA y ya le ponen el punto de montaje en la parte de abajo que es el que íbamos a usar ¿cuál era? era el punto de montaje era bar www ah pues si ya lo tengo va ya ya con eso con eso estaríamos luego ya crear los otros dos si quieren creemos de una vez el otro era dos particiones de 40 gigas LVM para home ¿qué ocurre? volume group luego ahí seleccionar las siguientes dos particiones de LVM lo mejor ahí es tratar de que queden continuas si cabal bueno entonces le pones punto de montaje sería home yo le voy a poner el volume group name home le voy a poner nada ahí está ya entonces ok la otra queda una de 40 esa sería de OPT lo mismo agregamos un board group para OPT fíjense que hay quienes ponen más de un punto de montaje en el mismo board group generalmente eso lo vamos a hacer nosotros cuando instalemos ya las máquinas virtuales ahorita lo que vamos a hacer es independizarlas por eso lo ponemos uno en cada uno pero hay quien se monta todo un sistema de archivos solo sobre un solo board group sería el último de 40 gigas ahora si ustedes ven nos creaban teníamos que crear las partes de repuesto entonces para crear estas partes están 2 de 40 y 1 de 20 pero sentíamos que quedan dos particiones de 40 gigas serían LVM siempre LVM de 40 ya sería crear un volumen físico de 40 gigas serían 2 de 40 y 1 de 20 si el disco el de 20 va a quedar un poquito más grande quedaría como de 21 me imagino algo así mira pero ahí ya nos eran 2 de 40 me decía quiero ver quiero ver quiero ver los de 40 a 20 no pero ya no nos ajustó vos nos quedaron quedan 4 gigas no lo que pasa es que estamos aprovechando como es que tenemos la configuración de estas máquinas que era 300 gigas pero yo creo que alguna de estas le dimos más de la cuenta pienso quizás agregarnos así como manuales manualmente a la virtual si si yo lo entiendo yo lo entiendo otro disco así como que estuviéramos agregando algo otro disco externo más digamos o extra bueno ahorita si no tendríamos que haber dado un plástico pero ahí parece también que en el del rey aquí porque es un ejemplo académico no tenemos redundancia o sea si todos estamos poniéndolo en el mismo disco duro hay que tener en cuenta eso también entonces si nosotros ahorita nos arruinan el mismo disco o sea todos los espejos están ahí tendríamos que haber hecho una configuración de tener otro disco duro y sobre ese el espejo para tener la redundancia acá aquí no puede porque solo un disco tenemos pero el ejercicio sería hecho de ya en un servidor real tendríamos que tener más de un disco duro ajá como como no ese ese puede informatear ese podría va entonces este y aquí terminamos de instalar o solo el particionamiento vayas a mostrar no solo para el particionamiento realmente ya no es necesario instalarlo ya cuando ustedes lo hagan ahí en la máquina va a ser más rápido ahí por la máquina virtual es que se tarda un poco pero ya en las máquinas estas de ustedes de ahí de la universidad va a ser mucho más rápido bueno entonces no sé si tienen alguna pregunta y si no comenzamos sería el objetivo por lo menos dejar instalarle lo básico del servidor para poder tener ya eso listo sin dado caso en toda la otra gestión nosotros tendríamos que hacer la pos instalación pero ahí se le puede agregar lo que no le pusimos no sé si hay alguna pregunta va entonces comenzamos ya que instalen ellos entonces si ahorita comenzamos si quieren instalar ya porque nos van a relatar son las 7 y 4 ya si cabal más alguna pregunta no en el camino van a salir un montón entonces los apuestos vale si pero ahorita la gente hace que no se lo haya sacado es cierto aquí los andan aquí están aquí va entonces 6 6 6 6 7 7 7 andan 7 7 8 8 8 9 10 10 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 18 18 19 19 19 19 20 20 19 20 22 Voy a guardar esta parte